Bueno, aquí está lo que he preparado para la mujer más importante de mi vida Ay, gracias señor, que este año sí se acordó de mí, sí se acordó que yo soy la madre de sus hijos Espero que le guste este regalo, es una mujer excepcional Y tiene una sorpresa preparada Híjole, lo voy a hacer la mujer más feliz y me voy a ver bien sorprendida cuando me lo ve Es que está lleno de regalos Bueno, primera vez que me va a dar una serenata Y las bolsas pues me encanta todo O sea, sabe lo que me gusta Solamente espera el momento indicado para festejar a esa gran mujer Cómo la amo, es una mujer maravillosa, es una mujer intrínseca, de fuerza Es una mujer de fe, es una mujer de oración, es una mujer a quien le debo absolutamente todo Gracias a esa gran mujer Ay, señor, pero qué palabras tan bonitas está diciendo sobre mí Nunca me lo ha dicho, es que no es bien expresivo Pero, ay, qué regalo tan hermoso Gracias, señor, es el mejor día de las madres ¿Qué regalas? Mi amor, mi alma, ven por favor, tengo algo que preguntarte Acércate con confianza, mira, a ver qué te parece, ven Ay, me voy a hacer como la que... y ahorita Mi amorcito, es que no puedo ahorita, en un momento, ¿ok? Déjame terminar lo que estoy haciendo No seas así, mi amor, ven Tengo algo que hay que preguntarte Es algo muy especial ¿Eh? Por favor, hazme ese favor, mi reina Me estoy insistiendo, no lo puedo creer Ok, mi amor, ya voy Ok, aquí te espero, mi amor Hurry up, apúrate, apura hecho ¿Sí, mi amor? Ay, mi amor, ya estás aquí Mira, es que lo que pasa es que te quería preguntar algo Ajá, sí, dime Te quiero preguntar y con toda honestidad ¿Te gusta? Pues la verdad que sí es algo muy bonito Como para una persona muy especial De veras, mi amor ¿Tú crees que sí? ¿Se te hace algo... algo... a ti te gustaría algo así? Pues claro, mi amor, claro que sí Muchas gracias, yo no esperaba ese detalle Ay, gracias, muchas gracias Me encantó Espérate, hazte para allá, por favor Retírate un poquito ¿Qué está pasando, mi amor? Pues tú, mi amor, se me hace que te estás confundiendo ¿Cómo que confundida? Pues es que te estoy agradeciendo por este detalle tan bonito que tienes hacia mí Nunca me has regalado nada en estos 13 años de casada Mi amor, perdóname Quizá no me expliqué bien Este es un regalo... este es un regalo para mi madre Porque ella es una mujer que merece esto y más Erick, pero pues yo escuché que era para una mujer maravillosa, extraordinaria Una mujer de fe, luchona, una guerrera Mi amor, I'm so sorry Ay, me refería a mi mamá Le voy a llevar una canción de los dandies Que a ella le gusta con la guitarra Le voy a regalar estos aretes Le voy a regalar esta prendita, mira De perlas del Cairo Este peluchito, le voy a poner mi perfume Para que mi mamá se tome su cafecito Y le voy a dar pues dinero en efectivo, mi amor Es para mi mamá No era para ti, I'm sorry Oye, qué desgraciado eres Si no era para mí, ¿para qué lo preparas aquí en mi recámara? Yo me emocioné mucho porque pensé que por primera vez iba a recibir un regalo tuyo Escúcheme muy bien ¿Acaso eres tú mi madre? Tú por eso tienes tus propios hijos Para que ellos te preparen alguna cochinadilla Alguna pinturilla de crayolas allí en la escuela Que ellos te den Tú eres mi mujer, no eres mi madre Esto es deber de los hijos Que los niños hay que preparen algo Esto es para mi mamá y se me hace muy justo De mí, si acaso te voy a llevar a un Happy Meal al McDonald's O algo así, pero es todo Estoy muy bien Oye, Mayra, espérate Ven, por favor ¿Qué pasó? Perdóname, prepárate algo de comer porque me dio hombrita Voy a guardar esto para llevar sola a mi mamá de la noche Pero tengo a ver ¿Sabes qué? Mejor vete a tragar un McDonald's, un Happy Meal O que tu madre te debe comer Lamentablemente hay muchos hombres que se han empeñado a comparar constantemente a su esposa Con su madre Cuando son amores completamente diferentes Comparan la manera que están criando a sus hijos La manera que cocinan Este, la manera que enfrentan los problemas Amigo, ¿a usted quién le dijo Que su mamá y su esposa tienen que competir? Es que mi mamá es más importante Y yo le voy a dar todo a mi mamá Su mujer ya sabe que su mamá es una mujer maravillosa Si su mamá no hubiese hecho un buen trabajo, tu mujer no se hubiese casado contigo Yo nada más te quiero pedir Dale al César lo que es del César Y dale a Dios lo que es de Dios Dale a tu mamá lo que a ella le corresponde Yo tengo la bendición de apoyar a mi mamá ¿Le mando dinero a mi mamá? Sí Le mando dinero Cada dos meses la traemos La trato muy bien Mi esposa trata a mi mamá como una reina Pero mi mamá es mi mamá y mi esposa es mi esposa Si a mí me preguntaras tú Eric, ¿quién es más importante? ¿Tu madre o tu esposa? Lo único que yo les puedo decir es lo siguiente Con la que voy a vivir el resto de mis días Va a ser ella Así es que ¿Quién es más importante? Queridos amigos, dice la escritura Dejará el hombre a su padre y a su madre Se unirá a su mujer Y ambos, Mayrita, ¿qué dice? Así es que Deja de tener conflicto Mira Las relaciones no son una competencia Es decir Tus hijos no tienen que competir Con su papá o con su mamá Para estar cerca de ti O para que los ames más Tu esposa no tiene que competir Con tus hermanos Con tu mamá Amigo Divida las cosas Usted no va a hacer muchas cosas Con su mamá ¿Qué hace con su mujer? Así es que No se meta Por favor En problemas Y festeja a tu mamá Hónralas Y ella Ella se sacrificó Como lo hizo la mía Mira Échale ganas Qué bonito Qué maravilloso Pero No le quites lugar Ni le quites privilegio A la mujer A la mujer que Dios Te ha dado Por esposa Esta maravillosa mujer Ha estado conmigo 13 años Me dio tres maravillosos hijos Tuvo tres cesáreas Para dar a luz Y hemos formado una familia muy bonita Así es que No hay competencia No sea tarugín Y Al César Lo que sea del César Como dijo Cristo Bye Te lo digo a ti Tienes que decirlo Si Tienes que decirlo Gracias por ver el video.